Este, golpeados en la cara y todavía, este, quería tener ese combo, eh, muy bien ahí Solo con razón le dicen el mejor Jamie de Francia porque al parecer sí lo es, Tristín Venga, muy bien ahí, ay, cubriéndose perfectamente para sacar un lado No, 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 no Ya se la saben, ya se la saben, ya se la saben Bienvenidos muchachos, como dirían los italianos, el día de hoy tenemos ¡Ah, ah! ¡Al pájaro enojado! En contra de Solid Gene por ahí, buscando en la deep web Encontramos que Solid Gene 31 es el mejor Jamie de Francia Si ustedes saben algo de él, háganlo saber ahí en los comentarios Ya saben que nos ayuda esa retroalimentación Pero vamos a ver cómo se comporta en contra de André Vaz Ravalisky Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, se son los mancos Así es, Tristín, tienes razón, es el, al parecer es el mejor Jamie de Francia Y está preparándose para el ego Y qué mejor manera de prepararse que enfrentándose a la pajarota, Tristín Que viene contigo, ¡ay, tómala! Así te debes de preparar para un torneo, Tristín Güey, pero pégale, avísenle, avísenle a Solid Gene Que hay que pegarle también y no con la cara al buen Angry Bear Pero no, 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 nene, este nivel en el que se juega es cosa de locos Pocos Perry, porque no se está enfrentando a cualquiera Rebelinsky está en contra de Angry Bear Que también es un Ken que está loco, está insano Y ahorita estamos viendo el porqué Pero también ahí el buen Solid Gene con Jamie Se está dejando Cayetano ahí en contra del Ken de Angry Bear Ravalisky Exactamente, Tristín, está soñando perfectamente ahí el Jamie Se la sabe, está muy estilizado su Jamie Se ve que me va a agradar bastante Pero Angry Bear siempre está enojado, Tristín Venga con ese level 2, muy bien Qué hermoso, qué hermoso, muy bien agarrándolo perfectamente Y viene otra vez ahí con los Hadouken Hadouken a soñar el Impact Rush ahí Pero lo pudo soltentar perfectamente Angry Bear Tristín se lleva el puntazo 1-0 Se lleva el puntazo, quién le hizo tanto daño Por qué está enojado, que alguien me explique por qué Es así, Angry Bear, pero mira, mira Estamos viendo por qué ese Jamie es considerado uno de los mejores de Francia Y venga, mira, no se la sabe, no se le dijo Ya te la sabes, ya te la sabes Y al parecer Angry Bear no se la sabe Porque se le aplicó ahí varias veces Y ahora cambia los papeles, cambia los papeles Y le dice, ya me la sé, ya me la sé Pero no, se sale de ahí intentando con el Rush, Impact Rush Y después sale, sale los dos Doble, doble, clashito, nada, nada Toma Toma, se lleva este round roll La primera vez que veo que Angry Bear se parece un poco a mí, Tristín No se la sabía, no se la sabía Igual que yo, eso me hubiera pasado Pero venga muy bien ahí, este Jamie, perfectamente ahí, Solid G Se la rifa, se la rifa Se está preparando para el Evo Y ustedes están emocionados para el Evo O no, ahí díganos en los comentarios Nosotros sí, ya en menos de dos semanas Y vamos a tenernos con batazos hermosos Seguramente esto lo podemos tener en el Evo Tristín, viene con todo, muy bien ahí Efectivamente, efectivamente Dices y dices bien Ahí con el Impact Rush De parte de Kent de Angry Bear Utilizando Esa técnica Que sirve para cancelar O sea, te acerca al oponente Después cancela el golpe Con el cual intentas ejecutar Y puedes abrir una nueva ruta De golpes De trancazos De guamazos Y mira esa ruta que está sacando El Wayne Angry Bear Lo tiene en la esquina Pero no, no, nene No, nene Se sale ahí con los movimientos De Breakdance De parte de Jamie Y ahora sí Ojito, ojito que se acerca Ahora sí le dijo Ya me la sé Ya me la sé Y no me la vas a aplicar O no, Rebelisky O no, débalo Creo que sí se lo aplicó Con ese Esto es perfecto Muy bien ahí Y viene con este Uh, con crítica Tómala Tómala en sujeta Le rompió ahí El cuello A ese Kent Y lo dejó Sin Impact Sin nada Sin Drive Tristí Y viene con otra vez Lo deja en Burnout Lo tiene Lo va a meter en la esquina Comienza a sonar El pájaro enojado Después ahí la defensa De parte de Jamie Los dos se encuentran En el estado Burnout Soneo, soneo El que toca moja El que toca moja Vamos a ver Quién está mojando Sol y Jin Empareja el marcador Y lo pone uno a uno Y recordemos Que Angry Bear Está invicto En el canal Rebelisky ¿Acaso lo va a perder? Dímelo Estaba triste Estaba ¿Qué no le ganó Big Bird O quedaron empatados? Quedaron empatados No, quedaron empatados Aquí en el canal Sigue empatado Y no hemos visto perder A Angry Bird O sea, pierde Este round Y combates Pero como tal El match No lo ha perdido Y ojito 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 Ahí nuevamente Y le castiga Ahí un antiaéreo Después del Command Grab El agarre Las pataditas Parece que nos escuchó Rebelisky Parece que ya se puso Las filas ahí Angry Bird Muy bien Muy bien Aplicándosela No, dejándose Conociendo un poquito más A este Jamie Que tiene ahí su Su agüita Ultra sagrada Tristy Que lo hace muy bien Lo hace muy bien Y ahí viene otra vez Con ese combazo Perfectamente Perfectamente Muy bien Muy bien Muy bien Ya se quitó Ya se desgreñó Tristy El pelo suelto Voy a traer el pelo suelto No, no, no Le encanta Le encanta traer el pelo suelto Tomando agüita amarilla Pero después viene Pero después viene ahí Y ya parece que tiene una ventaja Y ya parece que tiene una ventaja ahí Solid Jin Empieza con hacer más Angry Bird Y se está yendo ahí Con todo Con ese level 13 Hermoso Golpados en la cara Y todavía Quería tener ese combo Muy bien ahí Solid Jin Con razón le dicen El mejor Jamie de Francia Porque al parecer Si lo es Tristy Venga Muy bien ahí No, no No, no No, no No, no No dejes que uno la agarre No se lo supo Tristy Peligra Peligra El récord que tiene aquí Angry Bird En el canal Estamos hablando Únicamente Del canal De las batallas Que hemos traído De Angry Bird Aquí Peligra su invicto Esto está 2 a 1 A favor De Solid Jin Se va a ir 3 a 1 O lo va a empatar Rebelisky Dímelo Quiere perfect Quiere perfect Quiere regresarle El perfect tristy Porque ya se cansó Ya se cansó De Solid Jin Y se viene con todo ahí Angry Bird Pero no Ya Ya lo tocó Ya lo tocó Ya lo tocó Y ahora se está entanteando Se está entanteando Ahí está Y ahí No quiere perderse invicto El punto es para Angry Bird Y le dice Está bueno Está bueno Está bien Y ahí vámonos Punto Match Point Para el buen Angry Bird O vamos a ver Si Solid Jin Hace la hombrada Pero ya lo puso a sudar Pásenle el Rexona Pásenle el Lady Speed Porque ya Le está sudando Rebelisky Venga ahí Que los patrocine Que los patrocine Rexona Por favor Y viene con todo Muy bien con ese level Con ese level Angry Bird Que los últimos tres combatados De Angry Bird Este Ha llegado Este A rescatar El puntazo Para empatar No es que sea así Super invicto Porque se le está cayendo El changarro triste Pero siempre Sabe rescatarlo Y lo rescató otra vez Lo rescató de nuevo Y Angry Bird Lo hizo perfectamente Este Fue un gran combatazo Quiero ver más a Solid Jin Espero que Les haya gustado Si quieren ver más a Solid Jin Díganos en los comentarios Pero ha sido Muy buen combate Que Bueno Si lo veo así Fríamente Se lo doy un poquito más A Solid Jin Que supo Consolestar perfectamente Aunque al final Angry Bird Empezó a A tomar su camino De nuevo Es la locura Pensábamos Que Angry Bird Perdía Pero no La neta Se rifó ahí Solid Jin Siento que Al final Del combate Como que ya se sentía Muy confiado Y no puedes hacer eso Ante Angry Bird Porque Se pareció un planecito Un planecito Este Último Match En donde Se lo lleva 2 a 0 Pero Algo que podemos Destacar De Solid Jin Fue que pudo analizar Perfecto Los movimientos La estrategia De parte de Angry Bird Al final No pudo conseguir La victoria Esto queda empatado Pero sin duda Fue un Combatazo Muchachos Ya se la saben Dejen un perro Likeazo Suscríbanse al canal Activen la campanita Eso nos ayuda bastante Para seguir creciendo Esta comunidad Este canal Yo soy El Tristillo Me acompañó Rabelinsky Del otro lado De los micrófonos Y recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos Fucking Mancos 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 Nos vemos En la Próxima Bye Perrillos Bye